JARIPEO DE LAS ESTRELLAS CON LUIS DE A Es la monumental plaza de toros Garibaldi de Houston, Texas Sede de los torneos nacionales de toros de reparo No existe ningún otro lugar como este en los Estados Unidos para disfrutar de lo mejor del jaripeo Este será un día marcado para los destructores de Memo Ocampo Era su fecha y la oportunidad con sus aficionados de reivindicarse Por fin jugarían cinco toros de los prometidos Jirafales, León de Oro, Puños de Diamante, Rey Indígena y Platero No, claro que sí Luis, muchísimas gracias por este espacio Para saludar a todos los aficionados de los destructores Que yo creo que son los que más sufrieron en este lapso de espera Del paso de los toros mexicanos a la Unión Americana Y agradecerles todo el apoyo que nos brindaron los fieles destructores De verdad que un abrazo, un saludo y ojalá que nos sigan apoyando Gracias a Dios se da el día de hoy Muy temprano yo tenía, estaban desde martes, miércoles que ya nos daban la autorización No se había dado hasta, nos dijeron sabes que si vas a pasar Pero tal día no puedes entrar antes y se acabó el asunto Entonces hay que respetar lo que nos dicen Pero afortunadamente van llegando y van a jugar el día de hoy En la Plaza Garibaldi, una plaza que yo quiero mucho Que le tenemos mucho cariño y un gran agradecimiento a toda la gente de Houston Y pues nada, más que darle para adelante Viene el Jirafales, viene el León de Oro, Puños de Diamante Rey Indígena y Platero No pudimos hacer más porque fue la única autorización que nos dieron Dijeron sabes que si son cinco toros Más no puedo y hay que respetar lo que la gente dice Con estos toros sigue la última parte quizás de la gira Se está anunciando también la despedida en Pico Rivera El próximo día lunes 4 que además es una fecha importante porque es el Ever Day La verdad Luis yo quiero cerrar el día 4 de septiembre en Pico Rivera Los toros nada más venían por dos jugadas Venían para la de hoy, para Houston y para la de Pico Rivera Por respeto a la gente yo creo que tal vez los juegue la próxima semana en Florida Y en Arkansas, yo creo que a lo mejor van a ser cuatro Pero estaban contemplados solamente para dos jugadas Por respeto a la gente De lo que se vaya a dar después no sé Yo acabo mi contrato Depende ya de la persona que me contó De la Noria que le mando un saludo a mi amigo Fernando López Y agradecerle también la confianza que me tuvo Y que aguantó vara y duro y duro las críticas y eso Pero estamos dando la cara y afortunadamente todo está saliendo bien Y esperemos que la gente nos siga apoyando Con esto bueno pues emprenderás un regreso también hacia la República Mexicana Donde muchos están pidiendo ya ver a los toros que has adquirido aquí en los Estados Unidos Donde te refuerzas de una forma creo yo increíble A dar un espectáculo inigualable Y muchos de los clientes que tienes en México Ya pidiéndote inclusive estos toros para poder verlos allá Yo quiero regresar a México Luis La verdad es una premisa, nadie lo sabe Estoy en pláticas con Jorjillo Rodríguez Que le mando un fuerte abrazo De verdad sabe, no sabe cuánto me dolió la pérdida de su señor padre Que era un gran amigo para mí La verdad Estamos planeando tal vez Yo quiero estrenar los toros en la Monumental de Morelia Tal vez el 15 de octubre Yo quisiera hacer algo que se vea bien Imagínate llevar el avión privado Jirafales, fuera de serie, hijo de la Camelia Toros, puros toros de por aire Yo creo que sería una sensación en México Bueno pues como una parte de primicia que se da para esa fecha importante Agradecido con quien, con los caporales, con tu equipo de trabajo Tu hijo incansable, aliado y echándote el hombro fuerte Yo creo que también han hecho y formado una gran familia Y la han reforzado con esta gira ¿no? Pues agradecido antes que nada con Dios Con mi padre, con mi hermano Con toda mi familia, con mi señora madre Que el día de hoy ella si pudo venir Con mi esposa, con mis hijos, la verdad Un saludo y se les aprecia muchísimo Mis caporales siempre ahí están Aunque los critican y les dicen y les dicen Pues siempre patrón, usted no raje, usted echele ganas Y vamos a seguir para adelante Agradecidos con todos, contigo también Muchísimas gracias, con Carlillos Que tú también aguantaste vara Que tú no eres nada de culpable Eres el menos culpable porque tú solamente haces tu trabajo Pero la gente se le está demostrando Que Destructores tiene vergüenza Y que lo hace por la gente que los ha apoyado Durante más de 40 años Los animadores en esta ocasión Carlos Domínguez y Carlillos Guerrero Parte de la historia de Destructores Creo que traigo un granito de arena de Destructores Y cada vez que vienen Destructores a la Plaza Garibaldi Los recibimos con mucho gusto Por todo lo que conlleva el nombre de Destructores Una gran historia, no es una ganadería Que ha surgido de uno, dos, tres años para atrás Trae un respaldo increíble de ejemplares Reconocimientos extraordinarios Y llenos de espectaculares Llenos que muy pocas ganaderías En la historia del Jaripó Ranchero Me atrevo a decirlo Han hecho con sus ganaderías Y que prácticamente toda la proliferación de ganaderos En la época de los noventas Esa es la que ha sobrevivido Porque hubo una crisis en la época del 2000 Se acabaron muchos ganaderos Se acabaron todas las estrellas Y siguió Destructores Pues caray Convocar a Guillermo Campo A una Plaza de Toros con todos sus destructores Es garantía segura de espectáculo Carrillos Guerrero En la monumental Plaza de Toros Garibaldi Contento viejo Oye, para mí es satisfacción propia Es placer Ver que ya están aquí Rancho los Destructores con sus toros mexicanos Es satisfacción propia Imagínate para el público también Todo estaba listo para la presentación en el ruedo Una jugada explosiva al nivel de los Destructores Y con esto La historia cambiará en la gira 2017 Una gira que promete repetir plazas Pero ahora con sus toros mexicanos Suerte para ellos ¿Cuáles son las indicaciones que usted tiene? Pero acá ¡Vamos, Nachuelos! ¡Vamos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ajá! ¡Conto la sombra y el tiempo el cabo! ¡Aquí se puede, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vale ejercicio con la inercia! ¡Aplíada! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Ya se puede! ¡Ya se puede! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 al señor Marcos Quintero la verdad, un saludo un abrazo gracias, gracias por tu amistad Marcos, gracias por haber me apoyado en los momentos más difíciles para mí y esperemos que primeramente Dios señores destructores vienen en el 2018 y de verdad no saben las sorpresas que les esperan pues felicidades a todos, sigan disfrutando la noche, ahí está y bueno pues con la familia Ocampo desde lo que viene siendo Plaza Garibaldi nosotros nos despedimos y por supuesto estén atentos a próximas noticias que serán de beneficio para toda la familia Jaripeyera, muchas gracias, mucho éxito continúen con la noche, gracias, continuamos con más Jaripeo de las Estrellas con Luis de A